Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de tu dial. Hoy en Agroinformación hablamos otra vez del parón del transporte. Los transportistas amenazan con un paro indefinido en Navidad. Pero, ¿qué consecuencias podría acarrear esta en nuestra agricultura? Si el gobierno no mejora su propuesta inicial, el sector podría convertir en indefinido el paro patronal que tiene convocado para los días 20, 21 y 22 de diciembre. La patronal critica la falta de la voluntad del gobierno tras la última reunión y reclama una nueva propuesta para evitar las movilizaciones. El paro dificultará la llegada de suministros en estas fechas clave para el comercio, los días de más venta del año. El último paro nacional del sector del transporte se produjo en junio de 2008, en los albores de la crisis económica, y provocó también fuertes atascos y desabastecimiento de combustible. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal. Muy buenas, Luis Miguel Fernández. Sí, soy yo. Bueno, ¿qué daños colaterales puede acarrear este parón del sector del transporte en Navidades? Que bueno, que ahora podría ser indefinido. Sí, efectivamente. Por un lado tenemos una noticia menos mala, y es que en vez de ser la huelga que estaba propuesta la semana 50, va a pasar la semana 51, concretamente los días del 20 al 22, y ahí tenemos casi una amenaza indefinida de parón de los camiones del transporte. Vemos que la primera semana del año es un poco fronja, pero enseguida la segunda semana del año es también de las más fuertes. Con lo cual es muy preocupante, es muy preocupante esta situación para nosotros, y esperemos que las reuniones, que sabemos que aunque se fracasó la reunión del 2 de diciembre y se propuso la huelga del 20 al 22, sabemos que va a haber más reuniones en esta misma semana. Mañana mismo, creo, nos han comentado, y parece que también la semana que viene está prevista o de las reuniones, esperemos que sí, un acuerdo lo antes posible para no tener que sufrir esta paralización. En un mes tan importante como es para ser todo el futuro, quizás me iría al mes de diciembre. Luis Miguel, ¿eres optimista de estas próximas reuniones? Yo siempre soy optimista, por naturaleza, pero desconozco exactamente... Sé que lo que están pidiendo no es ninguna locura, si estamos hablando de que tiene su razón de ser, ¿no? Sí, esperamos que las negociaciones, cada una de las partes siempre tiene que ponerse en lugar de la otra parte y llegar a un entendimiento, cada una de las partes tiene que hacer el tiempo yo, ¿no? Yo creo que lo importante en estas negociaciones también es que se escociente de las repercusiones económicas que pueda tener para, ya no solo para nuestro sector, sino para la economía española y esperemos que llegue a un acuerdo satisfactorio para todos. El otro día tuvimos conversaciones con el presidente de los transportistas, con el señor Dulcé, y nos comentaba que si esto se lleva a cabo, estamos hablando de cerca de 300.000 vehículos parados. Teníamos ya nociones de lo que esto era, lo tuvimos en el 2008, ¿cómo afectó en el 2008? O sea que esperemos que esto no llegue. Exactamente. Es verdad que en el 2008 sí hubo cierta, por lo que me han contado, que yo no estaba trabajando aquí, pero sí me han contado que sí hubo cierta cintura por nuestra empresa y la empresa de transporte para planificar, se sabía cómo es con esta ocasión para planificar de la manera menos gravosa y menos penalizadora para los envíos, pero se sufrió, ¿no? Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo, es que si al final se confirma que la huelga va a ser del 20 al 22, yo creo que esa semana, la semana 51, yo creo que la semana 50 todo el mundo hará un esfuerzo para dejar lo máximo enviado, ¿no? Quizá lo más preocupante sea esa amenaza indefinida, ¿no? Esa inquietud, pues no saber hasta cuándo vamos a estar de huelga, si van a prosperar negociaciones, si no van a prosperar, eso a nosotros es lo que más nos puede preocupar, ¿no? Más que los tres días que también penaliza mucho, pero si nos vamos a amenazar a una huelga indefinida, para nosotros pues es un desastre, porque el mes de dinero también es muy bueno y a partir de la segunda semana estamos ya prácticamente importando cerca de las 80.000 toneladas a la semana, ¿no? Y esto ya sería algo muy gravoso para nosotros, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es preocupante, pero esperemos que se llegue a un acuerdo, ¿no? Vamos a quedarnos con tu optimismo y esperemos que todas estas negociaciones llegan a buen puerto, porque al final saldría perjudicada sectores y gente que no tiene culpa de nada. Por esto, sí, el daño puede ser enorme en las fechas que estamos hablando, y no solo en nuestro sector, que estamos muy preocupados, por supuesto, pero para toda la economía española y el momento que estamos viviendo, yo llamaría a la responsabilidad de ambas partes para llegar a un acuerdo y que cada uno ceda lo que tenga que saber, ¿no? Pero, como toda la negociación, ¿no? Pero que se llegue pronto y se elimine esta inquietud en que tenemos todos por la huelga que está en tierno, ¿no? Estamos hablando de que estamos a día 9, que estamos hablando de día 11 días, pues, estar en la huelga encima, ¿no? Por lo tanto, es importante llegar a un acuerdo y si no llegamos a un acuerdo, pues, por lo menos la semana que viene ser lo bastante bueno para poder colocar el máximo de productos con antelación antes del día 20 y rascar para que no sea una buena definida, que eso sí no haría muchísimo, muchísimo daño. Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal, te damos las gracias por acercarte a AgroRadio y por ponernos un poquito de cordura en este tema. Muchas gracias, gracias a vosotros y a todos los proyectos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido y micrófonos. José Antonio Escobosa y este que te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.